¿Se ha dado una situación particular en la protesta de taxistas? Bueno, sí, se ha dado una situación la verdad que muy molesta, muy incómoda. Nosotros cubrimos habitualmente la agenda del gobernador de la provincia. Íbamos en un taxi hacia donde va generalmente el gobernador. Cuando íbamos en un taxi no nos dejaron pasar. Nos obligaron de alguna manera a bajar del taxi. Cuando bajamos del taxi nos obligaron a que bajemos de él. Bajamos del taxi y nos pidieron que hiciéramos la nota. Bueno, cuando nos bajamos para hacer la nota, quisimos hacer la nota. Cuando íbamos a hacer la nota no había quien hable de la nota. Quien iba a hablar por parte de la protesta. Que en ese momento le dijimos que su protesta parecía justo, que nos parecía legal, nos parecía justo. No solo el tema de la seguridad y todo lo que reclaman los taxistas. Pero bueno, ahí hubo... No, no hay quien hablar, vayan caminando para allá. Yo en ese momento le dije, ustedes no tienen por qué venir a dirigirnos a nosotros cómo hacer nuestro trabajo. Ni yo les digo a ustedes cómo hacer su protesta, ni ustedes nos dicen a nosotros cómo hacer una nota. Venimos justamente de la comisaría de hacer la protesta. Inclusive cuando nos íbamos me acerqué y le dije, yo soy Carolina Ponce León y quiero que sepas que te voy a hacer una denuncia porque esto no va a quedar así. Y bueno, inclusive en algún momento cuando pensé que esto se iba a tranquilizar no fue así. Lo volvieron a buscar a Cecilio, lo amenazaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!